¡Suscríbete! 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 Hablo en medio de un recorrido que realizó por los barrios Catanga, Yembin, Vietnam y Puerto Rico en Los Mina en Santo Domingo Este. Ernesto Trinidad, Informativos Teleantillas. Lo enérgico que fue el presidente Abinader y que era cuando era candidato presidencial por el Partido Revolucionario Moderno. Ustedes pudieron escuchar con su propia voz en este reportaje que hiciera el colega periodista Ernesto Trinidad, luego de finalizar un recorrido político del hoy presidente Luis Abinader. Cuando yo hablo de que los políticos dominicanos son farsantes, farsante no es una ofensa a nadie, no importa que sea el presidente de la República. La farsa es un género teatral, en donde hay un grupo de actores que le presentan una idea que es completamente definida a la realidad. Es una farsa, algo que no es farsa. Es simplemente una interpretación que no pudiera ser, no lo de sube, no ofensa a nadie, no puede ser, no lo de sube, no puede ser, no lo de sube. Luis Abinader, en campaña, y se le advirtió, que no ofreciera tanto porque las expectativas de esas ofertas en un país como República Dominicana, y más, en medio de una crisis sanitaria y económica internacional, era muy difícil que él pudiera darle el frente a esa situación y cumplir con sus electores y con el país con esas promesas. Hoy, la realidad golpea la cara como una brisa de un ciclón batatero que se vendía cinco al presidente y a todos los otros. Los impuestos eran malos, los impuestos eran perversos, las reformas piscales se opusieron radicalmente durante muchísimos años porque querían dudar al gobierno y prometieron cuanto le pasó por esta mesa sin un análisis previo de la situación socioeconómica que tenía la República Dominicana. Yo a veces creo que ellos nunca creyeron que podían ganar las elecciones, porque solamente una gente que no crea en el proyecto que está vendiendo, un proyecto político de la Nación, podría ofrecer o podía ofrecer las cosas inversibles que ofreció el pueblo que iba a hacer una vez asumiera la vivienda de la Nación. Hoy, la barra ya no será pobre, no es la de la boca. Aquella tarjeta que imitando el éxito que tuvo ese programa que dirigía la doctora Margarita César de López Fernández, que fue iniciativa de los gobiernos del PNB, hacía un hambre y la miseria en nuestro barrio. Leo puede buscar ahí el video de la promo. Bueno, ayer, ya, ante el acorralamiento y la poca capacidad para hacer de frente a esa promesa, Margaran la gloria a Dios, a que comience a bajarle la temperatura durante el momento. ¿Y cómo? Bueno, y si es lo que habló, se da en una parte, porque en otra parte no. ¿Ustedes saben lo que va a ocurrir con ese tema de la doble? La doble tendrá un nombre de doble, pero a la doble le van a disminuir los servicios y los beneficios que le daba la seguridad del presidente de la Nido Medina. Porque yo no escuché a Gloria Rey hablando del Bonoluz, yo no escuché a Gloria Rey hablando del Bonogás, yo no escuché a Gloria Rey hablando del Bonogás, yo no escuché a Gloria en el incentivo educativo. Simplemente, el que tiene 800 pesos, se lo van a doblar a 1.600. Luego de un estudio, un supuesto estudio, que ellos harán para determinar la vulnerabilidad y si es merecedor o no la persona de ese beneficio. Atención a los sectores desposeídos, lo que les gastaron la doble, hoy les van a dar la mitad. Ni siquiera la doble, los de los estados les van a dar la mitad, porque están dando cuenta que esa oferta populista de campaña es completamente irrealizable por la situación económica que tiene el gobierno. Pero hoy, nos quieren grabar con un 30% a las compras por internet, nos quieren grabar el salario número 13, nos quieren grabar la migapa, nos quieren grabar la pulmiza, nos quieren grabar hasta la discriminación. Pero sobre todo, de manera oscura, de manera de acecho. Porque la forma en que se mandó el presupuesto a las camas administrativas fue un paro acechado a ver si la pegábamos. No fue fruto de que se quería consensuar como se quiere ahora. No fue fruto de que se tenía la intervisión de socializar con la población, con los sectores productivos, con esos sectores sociales, para ver la viabilidad o no de esa medida. No, lo mandaron porque se están gobernando a un pueblo de idiota, a un pueblo de público. Y yo concluyo con lo siguiente. Es que la gente del PRM cree que estamos en los años 80. Cuando tú decías algo y la capacidad de guardar, de recopilar esas informaciones, era un 1% de lo que tenemos hoy con las redes sociales. No. Les recuerdo que estamos en el siglo XXI, en donde todo cuanto usted dice y hace, queda grabado y se va a las nubes. Y por eso es tan fácil para nosotros, los gobernados, enrostrarle la carta a nuestros gobernantes cuando nos mienten. Y eso es lo que el PRM está haciendo con el país. Le está mintiendo. Yo no dudo de las buenas intenciones del señor presidente Luis Abinader. Yo no dudo, pero de buenas intenciones, está marcado el camino al infierno, señor presidente. Yo creo que usted debe comenzar a enrumbar y hacerse acompañar de gente que verdaderamente tenga experiencia de Estado. Porque si seguimos improvisando desde el gobierno, vamos a meter a este país en un hoyo peor que el que lo metió Hipólito Mejía en el año 2003. El día de ayer yo vi en la prensa y en algunas publicaciones de las redes sociales una cita del ministro de Trabajo que la verdad me sorprendió bastante. Y le pregunto a varios colegas, pero es verdad, el ministro de Trabajo dijo eso. Decía que él recomendaba que no se diera el salario 13 por la situación económica que vive el país y que viven las empresas. Pero la situación económica solamente está afectando a las empresas, no afecta a los trabajadores. Yo diría que en mayor proporción afecta a los trabajadores. Los trabajadores que hoy están suspendidos, los trabajadores que fueron cancelados, los trabajadores que quizás están recibiendo menos de su salario, el que ganaban normalmente, están pasando mucho más trabajo que los dueños de tal o cuales empresas. Entonces yo cuando hicieron algunos nombramientos decía, no discutía en torno a la capacidad de cada uno de esos nombramientos y de la preparación profesional, pero yo decía, ustedes recuerdan de la costa, hay áreas del Estado que son muy sensibles y allí deben ir personas que tengan experiencia y que sean sensibles con la situación que está viviendo la República Dominicana y los trabajadores hoy en día, que es una situación muy difícil y calamitosa. Tú tienes toda la razón María. Entonces yo lo decía por eso mismo, ese joven que está hoy al frente del Ministerio de Trabajo, nunca ha pasado trabajo, valga la redundancia, no sabe lo que esperar 15 o 30 días para usted cobrar y para usted ir al supermercado o esperar un doble sueldo, para usted resolver un problema y planificar todo año lo que usted va a hacer con esos chelitos. Entonces la verdad es que siento que falta un poco de sensibilidad en algunos de los funcionarios y lo que oigo en los corrillos, en los pasillos, es que quizás el presidente Luis Abinader se está dejando llevar de sus iguales porque es un empresario y la mayoría de los que están dirigiendo hoy la política económica son empresarios, los ministros de la mayoría son empresarios y personas de la sociedad civil y quizás lo están mal aconsejando y él se está dejando llevar porque es que hoy digo, digo Diego, mañana que sí, que no. Entonces se están tomando decisiones que después quieren echar para atrás y gracias a Dios que alguno de sus congresistas del PRM, que esto tranquiliza, pues quizás han sido, han ido un poquito más allá de lo político o de los partidistas y han llevado quizás la contraria en favor de... No María, eso es un ejercicio de populismo. Eso es más tan irresponsable como lo otro. Eso es tan irresponsable como lo otro. Esto es un irresponsable en este... Yo también te iba a dejar para hacer un sello conmigrafo. No, perdóname, no María, no, 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 que no me digan eso, eso es una irresponsabilidad. Un ejercicio burdo, feo de populismo. No, ellos debieron quedarse callados y actuar con su voto, y actuar con su voto. No, quedarse... y la sociedad lo iba a juzgar. Mira cómo, fulano y tutano actuaron en función de su criterio. Perfecto, pero eso es populismo, aprovechándose de un malvado del gobierno inclusive. Pero el elemento que tú tratas no es ese, sino el otro, que... Respecto del ministro... Mira, yo no quiero referirme al juicio del ministro Tecán, hasta que yo no hable con él. Yo lo estoy llamando desde ayer, no me ha cogido la llamada, pero lo estoy llamando para que me lo explique, porque él ha hecho dos reuniones, Pedro María, país. El ministro Tecán ha hecho dos reuniones. La última fue el miércoles pasado, no este, el anterior. Con la clase sindical. Bueno, compañeros, pero ustedes oyeron cuando yo le pregunté aquí a Dargán si iban a la reunión, que en qué voluntad, en qué actitud iban a la reunión en función de pagar el suerdo completo de Navidad a los trabajadores, independientemente de la pandemia o del tiempo que hayan trabajado en el año, sino que le den su salario entero. ¿Y qué respondió él? Nos vamos llenos de buena intención a una reunión con el ministro hoy. Ese día se hizo la primera, y el miércoles pasado, el final de la semana... No, esa fue la segunda, esa fue la segunda. Y ellos han planteado ahí, y el ministro se ha encargado de convencer a los trabajadores de que él le está buscando una solución al tema del salario 13. O con dos opciones. Oiga esto, Pedro, hermano, María, con dos opciones. O el gobierno asume una pata de Navidad de fase y dice, señores empleadores, ¿cuánto ustedes le van a pagar a los trabajadores? El 50% de su salario, yo le voy a pagar a otros 50. Y se acabó. O empresarios, empresarios que han logrado ya un nivel de normalidad, asuman eso. Que el gobierno ha estado al lado de ustedes en todo este periodo. No sé, tú no puedes salir hoy con una posición así porque no es posible. Él está llamando a que hoy, Pimio Abreu, Jacobo Ramos, don Gabriel y los otros muchachos, convoquen a una manifestación, convoquen... Vea, Capo de Tiembro no está engañando. Y yo me sorprendí cuando vi esas declaraciones. Por eso yo quiero hablar con él, antes de fijar una posición al respecto. El otro tema, María, que tú tienes que tener presente en todo el escenario. Señores, nosotros... Ángel, Ángel, hablando... Discúlpeme que lo interrumpa. Hablando de eso del salario 13, ayer el presidente del PRM y secretario administrativo, Paliza, aclaró... Claro, se cae de la mata, como dice Pedro, porque ellos están discutiendo el presupuesto del año que viene. Aclaró que el gravamen, el posible gravamen al salario 13 sería para el presupuesto del 2021. Por todos lo sabemos. Lo que quiero dejar dicho es... Díganle a Paliza que todos sabemos que el presupuesto del 2021... Que el 2021, el 2020, el 2030, esta medida es violatoria a la ley, al Código de Trabajo, que dice que este salario es libre de... Don Rafael Albuquerco va más lejos. Don Rafael Albuquerco va más lejos. Lo que él tiene que tener en cuenta que es libre de cualquier gravamen y que esto es violatoria a la ley, pero que se viole una ley, otra u otra, ya a mí no me sorprende, porque en Inapa hay un caballero que tiene casi 50 días de nombrado ilegalmente. Entonces, la verdad que ya a mí no me sorprende este tipo de acciones. También escuché a Josefa decir... A Josefa no, perdón, a Janita, la ministra de Estado sin cartera, que estos impuestos no van a afectar a los pobres. Peor, van a afectar a la clase media, que es la más golpeada y la más machacada. Y también, por ende, van a afectar a los pobres porque aquí se aumentan algunos impuestos. Pues aquí todo aumenta porque todo se traduce en el consumidor. Todo se le traduce al consumidor. Entonces, yo creo que es mejor que los funcionarios se queden callados porque cada vez que hablan es para meter más la pala. Bueno, lo que quería decir para que concluyamos el tema, María, que tienes que tener claro, y yo lo voy a desarrollar mañana, que estamos en presencia de una plutocracia. Es el gobierno de los ricos que está instalado en este momento. Ustedes verán los negocios que hay ya en Pedernales. Ustedes lo verán. Ustedes verán los negocios que ya hay en Manzanillo. Ustedes verán cosas escandalosas en los próximos días. Tranquilo. Y el reparto de la venta de las acciones, señores, busquen la declaración de Aristi Escudero a precio de vaca muerta. ¿Tú sabes por qué están desacreditando a Punta Catalina? Es para venderse a la barata a la empresa. Sí, sí. Pero lo mismo hicieron con Fomper. Desacreditaron a Fomper para coger las acciones que tiene Fomper en las empresas capitalizadas y regalárselas al empresariado. Mire, señores, no hay forma de que los activos de Itabo y de Eje Jaina cuesten menos de 100 mil millones de pesos. Y están vendiendo lo que está presupuestado para venderle todas las acciones. Esos son 87 mil millones. Cuando, cuando, Leonel... Molino Dominicano, una fábrica de agua, señores, vayan a esa vaina. Una fábrica de agua. Cuando Leonel hizo la privatización de las empresas distribuidoras del sistema eléctrico, todo el mundo lo criticó y Pólito dio hacia atrás y le devolvió al Estado a esas empresas distribuidoras. Y entonces, ¿por qué? Porque si ya se hizo un sacrificio, si ya Punta Catalina amé el de los escándalos de corrupción, el que tenga que pagar e ir a la justicia... Que hay que demostrarlo. Porque no lo voy a ir ahí porque vaya y pague. Porque vaya y pague. Pero hay que lo tienen que buscar y demostrarlo porque hasta ahora no hay ningún escándalo. Pero el tema de Punta Catalina ya está ahí. Está dando 700 megavatios sacó del sistema plantas usureras y es un bien de cada uno de los dominicanos. Entonces, yo nunca he estado de acuerdo con que esa empresa se le venda al sector privado porque la energía va a aumentar como aumentó aquella vez cuando se privatizó el sistema eléctrico. Entonces, si ya es nuestra, si la hicimos con los recursos del Estado, ¿por qué hay que dársela al sector privado? ¿Por qué está el gobierno de los ricos? ¿Por qué está el gobierno de los ricos y ellos van detrás de eso? Muchachos, vamos a la pausa y podemos retornar con ese tema y los contratos de Odebrecht que yo creo que le puede salir más cara la sal que el chivo al gobierno dominicano si no piensan bien eso y se pone de populista a querer matar un tema con otro. Ya volvemos. de Odebrecht 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 de Odebrecht